La carrera al sprint ha sido más que complicada para Fernando Alonso, quien en la salida ha sufrido un leve toque con Lance Stroll, que ha desembocado en un accidente con Lando Norris, por lo que se ha visto obligado a abandonar la carrera. Esto provocó que el español cayera hasta las últimas posiciones, donde estuvo luchando con Esteban Ocon. El enfado del español con la FIA no es algo que venga de hace pocos días, sino más bien de hace ya varios grandes premios, donde en China acabó por saltar todo por los aires con la sanción impuesta al de Aston Martin de 10 segundos y 3 puntos de la superlicencia por un toque que sufrió con Carlos Sainz luchando por posiciones de podio, algo que los británicos apelaron, pero que no llegó a ningún sitio. En el día de ayer, tras la sprint South Out, Fernando Alonso ya avisaba que el enfoque que iba a tener en la sprint iba a ser bien distinto al de la carrera del domingo, y así ha sido, terminando ambos Aston Martin fuera de las pociones de puntos, con Lance Stroll fuera tras el incidente de la primera curva y el español 17. Veremos lo que deciden con el incidente de Hamilton, seguramente no pasará nada porque no es español. Creo que arruinó la carrera de unos cuantos pilotos, sobre todo de Lando Norris, decía el piloto español. Para nosotros tampoco teníamos ningún interés en el sprint, solo íbamos a comprobar la degradación ni las cosas para mañana. Al final lo hemos conseguido, ahora empieza lo importante de la carrera, la crono y las 57 vueltas, prosiguió. Podemos sacar alguna conclusión de este sprint de cara al parque cerrado que se abra ahora y a ver si podemos mejorar el coche para mañana, concluyó Fernando Alonso. Es así como el piloto español ha querido dejar claro las sensaciones tras un sprint que ya comenzó con el incidente entre el de Aston Martin y Lewis Hamilton, y con la mirada puesta en la clasificación de la carrera de Miami.